Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto, es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto. Desde Calera, Fresnillo, desde Jalpa, Cuchipila, hay hombres trabajadores que saben vivir la vida. Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido, un abrazo a mi talle agua donde fui feliz de niño.